¡Suscríbete al canal! 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 Estoy decepcionado, programa. ¿Por qué insistes en aliarte con esos egoístas usuarios? ¿Por qué egoístas? Porque... quiero ayudarlos. Una parte de mi código matriz me ordena hacer lo correcto. ¿En serio? ¿Y qué parte del código sería esa? No estoy seguro del todo. Los amigos, si ayudan unos a otros, eso es todo. ¡Oh, cuidado! ¡Ajá! Una pelilla, ¿no? Voy a fusionar en cuanto llegue, o sea, cuando empiece me fusiono y a darle de hostias. Ya me curaré luego. No, ¿puedo pegarlo un rato sin fusión? Vale, nada, paso. Configurar. ¡Oh! ¡Nic, ya está! ¡Oh, mola! Tú, puta, ven allí. Bueno. No me puedo fusionar, ¿por qué? ¿No me dejan fusionarme? ¿Lol? ¿Por qué? Madre mía, toda la energía que hay por aquí por el suelo, ¿no? A ver. Me la pillo toda para mí. A ver, fusión. Forma valiente. Esa es la que me quiero fusionar. Hola, ¿por qué no llego a por él? Ah, vale. Lo he dejado parado porque ya he conseguido la energía suficiente, ¿no? Sí. Vine muy bien esta para subir. O sea, o sea, yo... Espérate que no la suba más. No, porque se me va a acabar la posión. Nada, se me acabó ya la fusión. No pasa nada. Vamos a hacer así. Para que se nos cargue más rápido la fusión. Contra voces la valiente viene muy bien, ¿eh? Más que nada porque... Te da... No sé qué me está haciendo. Eso no puede ser bueno. Ah, que por qué poquito no llego a por... A por hacer el triángulo. Ya está, que lo puedo hacer. Ala. Hombre, vamos. Ueh. Joder, es difícil darlo, ¿eh? Eh, me ha dado eso, ¿en serio? Colgar. Venga. Me dejamos colgado un rato. Vámonos. Echadme una curita porque tampoco es plan, ¿sabes? Oh, oh. Eso no pinta bueno, ¿eh? Eh. Ah. Sabía yo que me estome y me iba a terminar dando. Déjame saltar al menos, ya. Vale, el siguiente combo debería morir. Vamos a colgarlo. Ya está. Toma esa. Ya está. Perfecto. Giro mortal, hemos aprendido. Ajá Ajá ¿Qué? ¿Eh? Yo tampoco lo entiendo Creo que sois vosotros los usuarios quienes acabaréis por averiguarlo Tenéis la capacidad de seguir pautas y lógicas y aún así llegar a las respuestas Marchaos ya antes de que el PC me vuelva a las andadas Vale, tendremos que volver ya al mundo normal Pero antes de nada Me faltó una sala en la que no he estado Y voy a mirar si hay cofres y cosas de esas Que luego se me pasan Volvamos a Bastión Hueco, no me dejan Que putas Vale, pues tenemos que volver a Bastión Hueco Vamos a guardar la partida por si acaso, vale Hay algo ahora después Guardar Memory Memory card Me había dicho, me dijo un chico ayer que subiera esto Pero es que esta partida no es mía, vale Entonces pues la tengo ahí para cuando me enseñaron lo de Este juego, pues me pasaron esta Esta Para, joder, para ver las peleas y todo, ¿no? Me pasaron esta safe Pues eso, no es mía O sea, si queréis la enseño Pero llegaremos a ese punto seguramente O sea, que Al laboratorio Podéis acceder a cualquier dato del DPD Directamente desde el terminal de mi usuario Dejaré abierta una ruta de acceso para los juntos He cambiado la contraseña Así que el PCM nos molestará en una temporada ¿Pregunta de acceso? Sabía que lo preguntarías Es un enlace muy importante entre nuestros mutos Es lo que los mantiene conectados Vosotros Amigos míos Sois la nueva contraseña Oh, qué bonito Gracias, Tron, cuídate Igualmente Y dar recuerdos a los usuarios Hasta luego Oh, sí Me gusta esta llave Esta llave me encanta Qué cutre es esta, tío Oh, qué bonito Mirad Qué mono No te rindas Bueno ¿Por dónde empezamos? Ya sé Vamos a acceder al DPD El rey está comprobando la situación en la ciudad Volverá pronto No os preocupéis Eh, mirad Nos pide una contraseña Somos nosotros Sora, Donald y Goofy ¡Sora! Goofy Pues Así es Siempre se presentan en ese orden Así que seguro que es así Ni que yo supiera hacerlo Solo hay que teclear un poco Es fácil, ¿no? Es como cuando Si se lo he pedido a mi madre Pues te hace lo mismo No tiene ni idea de hacer Control C, Control V O sea que Imagínate Vale Le voy a dar el triángulo A ver qué pasa Muajajaja Es como si alguien aprieta HY y sale algo Data error Pobrecito Sora Le pregunto al ordenador Si puede hablarnos De esos incorpóreos Incorpóreos Porque te crean como No sé Oh ¿Qué es esto? Los datos están dañados ¿Qué tal la organización? Mirad Los datos están dañados Están todos los datos dañados ¿Qué tal la organización? ¿Quién es este tío? Bueno Veo que habéis hecho que funcione Oh Majestad Joder tío Cuántas veces le habrán dicho No le llaman así Bien hecho El ordenador nos dirá Todo lo que necesitamos saber A ver Pero siempre dice Que los datos Están todos Pachuchos Pachuchos Solo tenemos la foto De un tío Que no conocemos Es Amsen Amsen el sabio ¿Nos estáis tomando el pelo? A ver Soy ligado ¿Qué has puesto a cañer A Amsen Majestad? Claro que no Ese es él Estoy seguro Disculpad Podéis venir por aquí Por favor Esa es Amsen Mirad Este es Amsen Ya sabéis Ese al que tanto Nos costó derrotar En realidad no es Oh Es verdad No termine de explicarme No lo va a explicar ahora ¿No? Bueno El hombre en la foto Es definitivamente El hombre que intentó Tener la foto El hombre que te encontró El hombre que te encontró Pero Lo que realmente Tu pensaste Era su amor ¿Ves? No era realmente Amsen Solo Seguro Y Diciendo a todos Que lo que era Que era ¿Por qué eso está justo en inglés? No lo sé Solo ese trozo ¿Por qué eso está justo en inglés? ¿Luchamos tanto Solo para derrotar A un impostor? Sí Un farsante Pero había que detenerle De todas formas No me lo puedo creer Me estoy haciendo un lío Si es un farsante ¿Qué le pasó al verdadero Ansem? Bueno Eso es lo que intento averiguar Ansem el sabio Debe de saber Todo sobre los planes De la organización Porque sí Y lo que le está pasando A los mundos Estoy seguro De que nos ayudará ¿Qué conclusiones Sacas más rápido No, Miki? ¿Se veis? Estuve a punto De encontrarle una vez No me digáis Que hay más Ya estoy Bastante perdido Vamos a ver Un tipo Llamado Ansem Que no era realmente Ansem Se convirtió En un sin corazón Entonces También se creó Un incorpóreo Cuando pasó eso Sí Claro Y ese incorpóreo Es el líder De la organización ¿Qué? ¿Qué? Sé que he visto Antes a ese Ansem falso Y también he visto El líder De la organización Trece Era como estar Con el mismo tipo Pero ¿Dónde visteis A ese tipo? Vaya No me acuerdo Ansem el sabio El verdadero Ansem Él debe de saber La verdadera identidad Del impostor Por eso tengo Que encontrarle Y preguntárselo Tú Tú empezaste Todo esto Por tu culpa Riku y Kairi Majestad ¿Sabéis dónde está Riku? Él Lo siento No sé nada Sabe más De lo que nos dice ¿De verdad De verdad Majestad ¿Estáis seguros? Lo siento Sora ¿Y qué pasa Con Kairi? Quizá la organización La haya secuestrado ¡Oh no! Sora Donald Goofy Pensaba ir A pedir ayuda A Ansem El sabio Pero Me he dado cuenta De que he olvidado Algo muy importante Ayudar a los demás Es más necesario Que pedir ayuda A los demás Estamos sanos y salvos Y somos libres Lo principal Es prestar ayuda A un amigo En apuros Iremos juntos A buscar a Riku Y a Kairi Algo pasa Me parece Que tendremos Que empezar A ayudar Por aquí Pues parece que hay Movida 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 ¿Vale? Entonces ¿Por aquí era? Se ha ido por aquí ¿No? Este tío No lo sé A mí me parece Más asociente Que se ha ido por aquí Al menos No ha abierto Ninguna puerta Esto sigue cerrado ¿Verdad? Vamos a guardar la partida Y lo podemos ir dejando Por aquí Ha sido un capítulo De 20 minutitos Más o menos Pero ya está O sea Pues es cuando Acabemos esto Ya tengo descargado La otra iso ¿Vale? Entonces cuando Terminemos esto Sí o sí Me cambiaré De hecho Estoy por hacerlo Ya para el siguiente capítulo ¿O lo podemos hacer ahora? ¿Hacemos ahora? O sea Lo No Porque tendremos que hacer Todo lo Que conlleva La organización Pues mañana Mañana Antes de continuar Con lo que está pasando En Bastion Woko Vamos a cambiarnos de iso Vamos a ir a A Donde nos quedamos en ¿Cómo se llama el sitio este? Joder En Pesadillas antes de Navidad Y Vamos a hacer la escena esa Nos pasamos lo de Pesadillas antes de Navidad Y luego volvemos aquí ¿Vale? Vamos a hacer eso mañana ¿Vale? Así que nada Nos vemos Chaito Adiós ¡Pesadillas antes de Navidad! Gracias.